Son exactamente las 10 de la mañana, salvo mejor parecer, ¿no? Son las 10, ¿no? Sí. Habíamos citado a todos los candidatos a la alcaldía de Miraflores. Todos, salvo dos personas, confirmaron. Últimamente en la mañana el señor Juan Carlos Gali se ha disculpado porque ha fallecido su madre. Nuestro sentido pésame a la familia del señor Gali. Pero estamos acá, veo que hay 3, 4 candidatos que han cumplido con estar puntuales a la hora que se había establecido. Eso dice mucho de ustedes y les doy el agradecimiento por la presencia esta mañana acá. Esperaremos que en el transcurso de algunos minutos se incorporen algunos y así creemos que debe ser o va a ser. Pero en todo caso, si no, aquí están las personas que tienen la buena voluntad para poder mostrar esa capacidad de continuar buenas prácticas. ¿Cuál es la idea? La idea es que las prácticas que han sido certificadas como buenas prácticas en gestión gubernamental tengan una continuidad para beneficio de los ciudadanos miraflorinos. Y por eso es que los hemos invitado acá para ello y también para establecer un pacto, un compromiso de comportamiento ético respecto de los otros candidatos. Siempre en las campañas electorales hay situaciones donde aparecen por ahí algunas cosas que no son necesariamente agradables. Nosotros lo que queremos es que en Miraflores tengamos un nivel alturado y que estas prácticas que en algún momento se han realizado no sean las que se caractericen por llevarse a cabo aquí en nuestro distrito. Entonces, ese es un poco el marco en el que estamos y vamos a iniciar formalmente esta ceremonia. Es una lástima que gente que había confirmado su presencia no venga. Quiere decir que no hay esa intención de comprometerse a continuar con las buenas prácticas porque si no todos deberían estar acá presentes y hoy día representando a cada una de las agrupaciones que están postulando a Miraflores. Muy bien, le vamos a dar el uso de la palabra al señor Keskin. Muy buenos días. Bienvenidos a la sucesión del Pacto de Integridad y Continuidad de las Buenas Prácticas Municipales. Salvamos al señor Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores, señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, señor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal, señora Gloria Corbacho Becerra, gerente de Autorización y Control, señores candidatos a la alcaldía de Miraflores de los partidos Democracia Directa, Fuerza Popular, junto por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, Partido Popular Cristiano, Perú Nación, Perú Patria Segura, Restauración Nacional, Siempre Unidos, Solidaridad Nacional, Todos por el Perú, Unión por el Perú, señores invitados, damas y caballeros. Vamos a inicio a esta ceremonia con las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Bueno, en realidad las palabras ya fueron dadas de alguna manera, bienvenidos, es lo que me queda por decirles. El orden, por si acaso, de haberlo sentado, responde a un orden alfabético, comenzando por el extremo donde estaba el designado del señor Gali, y hemos ido en el sentido del reloj, en el sentido horario, ¿no? Entonces por eso les toca el sitio donde les toca. Muy bien, quiero cederle el uso de la palabra a alguno de los candidatos, de ser así. Tienen un minuto para hacernos algún comentario, si lo quieren hacer. Si no, seguimos con el decurso del acto. Bueno, quiero agradecer ante todo a la Municipalidad de Miraflores, al doctor Muñoz. La verdad que yo he estado, soy primera ahora en la política, por primera vez me estoy postulando, y la verdad que es muy grato encontrarme con gente, con los vecinos, que me digan que ha habido una muy buena gestión por parte de usted. Entonces obviamente yo pienso que sí, las cosas buenas hay que continuarlas, y lo que no se ha hecho, bueno, hacerlo, ¿no? Y bueno, las cosas buenas que ya sí hicieron, mejorarlas, ¿no? Siempre se puede mejorar algo más, pero en cuanto, no sé si me permite, no sé si en este es el momento indicado, o no, es con respecto a un tema de malos tratos en Miraflores. Bueno, eso lo podemos conversar en su momento. Acá esto es para justamente firmar una... Sí, por eso. ...un acuerdo, ¿no? Exactamente, para firmar el pacto, yo el día sábado fui atacada. Pero lo conversamos después, sin ningún problema, lo conversa conmigo directamente. Muy bien, un minuto más, señora Rocío Andrade Boteri. Ok, listo, gracias. Muchas gracias. Y las cosas que podrían estar no muy bien hechas, pues mejorarlas y seguir adelante. Eso es todo, gracias. Bien, muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra, si hay alguien más, al señor Gregorio Bruno Crespo Álvarez. Buenos días, señor Calde. Y por su intermedio, al señor regidores, a los vecinos, y a los demás vecinos candidatos también a la alcaldía de Miraflores. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación. Es muy saludable poder suscribir un pacto cuando seas hecho en favor del distrito. Prácticas saludables, prácticas que contribuyen como vecinos, prácticas que contribuyen con eliminar barreras burocráticas. Y claro que sí hay que saludar esa iniciativa y la vamos a suscribir. Quisiera pedirle, señor alcalde, por favor, tuviera usted la amabilidad de promover, si fuera posible, una reunión con todos los candidatos donde se nos explique, no tanto la explicación, sino se nos haga conocer el estado situacional de algunos servicios como serenazgo, como parques y jardines, como limpieza pública. Tal vez una pasantía por las instalaciones de la municipalidad y conocer un poco y poder hablar con los funcionarios responsables de esos sectores. Pedirle, señor alcalde, que sea la municipalidad, tal vez la organizadora, de una reunión entre candidatos y poder debatir ideas. Creo que aquí todos los vecinos van a ser siempre los favorecidos con saber, con conocer las ideas de los candidatos. Es importantísimo que la municipalidad, de un punto de vista neutral, promueva un debate entre candidatos para que la ciudadanía, los vecinos de Miraflores, escojan propuestas lógicas, viables, en favor de la comunidad. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Se toma en cuenta la petición del señor Crespo. Muy bien, ¿algún otro candidato quiere hacer uso de la palabra? Si es así, tiene un minuto, le damos el uso de la palabra a la señora Erza Lamarra Boluarte. Gracias, señor alcalde. Buenos días, buenos días. Señores candidatos, buenos días a todos. Creo que es una oportunidad muy bonita, muy importante como para conocernos, encontrarnos. La firma de un pacto para la continuidad de las buenas políticas me parece una medida buena, no solo de parte de la municipalidad, sino de parte de todos nosotros. Concuerdo con la posición de que las cosas buenas que se han hecho deben ser continuadas. Concuerdo también con la posición de que si hay cosas por mejorar, que siempre hay, deben ser mejoradas. Y sobre todo creo que esta es una práctica de democracia, de gobernabilidad y de buen entendimiento entre todas las fuerzas políticas en el distrito. auguro que a todos nos vaya bien y auguro que sobre todo el distrito esté cada vez mejor, más seguro, mejor organizado, con un poquito menos de tráfico y con un poquito más de revalorización de la cultura, del patrimonio y de lo nuestro. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguien más que quiere hacer uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al señor Andrés Valdizán Gambini. Buenas tardes. Igualmente, me sumo al pedido de mis compañeros de pedir que la municipalidad, dentro de las licencias que tiene, además de promover este pacto de integridad y continuidad de buenas prácticas municipales que nosotros apoyamos, creo que lo bueno tiene que continuar. Sabemos que se han avanzado muchas cosas interesantes en estos últimos años, pero necesitamos incorporar nuevas soluciones a la finalidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos y sería importante que tengamos la oportunidad nosotros los candidatos de mostrar a los vecinos, a los regidores, a la comunidad en general las propuestas que tenemos para continuar en el buen camino que hemos estado desarrollando la municipalidad y manifestar nuestra visión de ciudad para que, digamos, mejorar el estilo de vida y la calidad de vida de los vecinos, porque el vecino al final es el protagonista de nuestro distrito. Gracias. Muchas gracias. Si hay alguna otra intervención. Señor Molina, usted es el único que no ha hablado. ¿Quiere hacer alusión a algún personaje que no habla o quiere usted hablar? Con confianza. Acá no se trata tampoco. Primero, saludar a todos, a usted, señor alcalde, al gerente municipal y a los funcionarios de la municipalidad. Este sitio me trae muchos recuerdos. Yo he estado ya 12 años de regidor. Hoy he tenido una experiencia y he sido testigo de su avance en las buenas prácticas. Y felicitarlos porque me parece bien la participación de todos los candidatos que reconozcan esto y que el que gane no entre con el hígado, sino entre para construir sobre lo construido. Lo que sí he escuchado, he escuchado y sí es preocupante, que hubiera sido interesante firmar un convenio en ese sentido de no agresión. Yo he tenido experiencia del daño que me están haciendo a los banners que estoy poniendo. No sé si se podría firmar un pacto de no agresión en un futuro, porque realmente se está haciendo un daño tremendo. O sea, hay partidos que creo que... La democracia es competir sanamente, no perjudicar las cosas que se están haciendo. Por eso, nuevamente, felicito a usted por este pacto que vamos a firmar y lo voy a hacer con mucho gusto. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, señor Molina, por su intervención. Efectivamente, acá en la mesa tenemos a tres personas que han sido regidoras, han tenido experiencia municipal, algunas otras que se presentan por primera vez. Y lo que se busca, como se dijo, es poder darle lo mejor a los vecinos. Más allá de los colores políticos, lo que se busca es trabajar por los vecinos miraflorinos. Hoy en día tenemos 90 prácticas reconocidas por distintas instituciones. La que más reconocimientos ha hecho respecto de lo que se ha trabajado en Miraflores es Ciudadanos al Día. Pero hay algunas otras instituciones también. Entonces, esto es interesante porque de esas 90 buenas prácticas hemos escogido las 61 que son más relevantes, que son las que están listadas en el documento que se va a firmar. Y esto además, para el que vaya a ser alcalde a partir del primero de enero, es un plan de gobierno adicional al que ustedes han planteado o presentado. Porque hay cosas que están debidamente establecidas y se dejan encaminadas, encarriladas, no para beneficiar a quien gane, sino para beneficiar al ciudadano miraflorino. Esa es la idea, beneficiar al miraflorino, beneficiar a las personas que están en esta comunidad. Y en ese sentido tenemos varias cosas debidamente reconocidas como buenas prácticas en gestión gubernamental. En relación a lo mencionado por el señor Molina Arlés, tendría que decirle que en la parte introductoria de nuestro pacto, claramente se dice que una de las razones de esta convocatoria es a efectos de manifestar un compromiso expreso de respeto e integridad para con los demás postulantes. Entonces ahí entra lo que a usted le ha preocupado y que nos preocupa a todos, las malas prácticas que puedan haber en una campaña electoral. Lo que queremos es que las personas se comprometan a tener buenas prácticas. En Miraflores hay una serie de regulaciones que tienen que ver con los paneles, hay una serie de regulaciones que tienen que ver con muchas cosas que le dan el orden a la ciudad. Y lo que estamos buscando en este caso es poder tener precisamente también un orden y limpieza en estas justas electorales en las que estamos en estos días. Muy bien, dicho esto vamos a proseguir entonces con las ceremonias. A continuación tendremos la visualización de video de buenas prácticas municipales. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, muchas gracias. Como han podido ver, acá hay un resumen apretado de algunas de las prácticas, que son prácticas que se hacen para el beneficio de los ciudadanos miraflorinos. Y esa es la idea, esa es la intención de esta reunión, de que podamos continuar con ello. Y además, obviamente también, que exista esta integridad en la conducta de los candidatos para lo que son estas justas electorales. Ahora vamos a continuar con el trato de la reunión. Vamos a inicio a la suscripción del Pacto de Integridad y Continuidad de Buenas Prácticas Municipales. Para ello vamos a invitar, en primer lugar, a la señora María Rocío Cano Quirinoni, del Partido Popular Cristiano, para la firma del pacto. Gracias. 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 Fue la firma, entonces, de la señorita Elsa Schirle Gamara, de Juntos por el Perú. Vamos a invitar a la candidata Rocío Patricia Andrade Boteri, de Todos por el Perú. Gracias. 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 Fue la suscripción de parte de la candidata Rocío Patricia Andrade Boteri, de Todos por el Perú. A continuación, vamos a invitar al señor Gregorio Bruno Crespo Álvarez, de la agrupación Restauración Nacional. Gracias. 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 Señor Luis Alfonso Molina Arles, de Solidaridad Nacional. Gracias. 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 alcalde Miraflores. Gracias. Muchas gracias. Entonces, creo que de esta manera llegamos al final de esta ceremonia que es muy significativa y espero pues que aquí esté el próximo alcalde de Miraflores porque han comenzado a ustedes con una buena voluntad a ustedes con una buena voluntad de querer firmar este documento que es un documento de un compromiso de importancia. que la ciudadanía conozca quienes quieren continuar con las buenas prácticas y quienes no han estado presentes y habría que preguntarles cuál es la razón por la cual su ausencia se se puede apreciar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Agradecemos su participación. Finalizamos la ceremonia. Los invitamos.